La ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos que han sido impulsadas por diputados andinistas son preocupantes porque llegan para violar los diferentes derechos de los ciudadanos, asegura el Consejo Superior de la Empresa Privada. Gil indicó que el gobierno debería preocuparse por iniciar la recuperación económica en el país y no por promover leyes de censura. De estar enfocado en cómo poder recuperar ese empleo que se ha perdido, asegurarnos que no se sigan quebrando empresas en este país porque al quebrarse más empresas que no se estén yendo del país inversionista que se están yendo por las medidas que se están tomando y por el otro lado también hay que asegurarse en mandar, como gobierno tiene que mandar esos mensajes positivos hacia adentro y hacia afuera en la liberación de los precios, la recuperación de nuestros derechos y crear las condiciones para que tengamos una reforma electoral que venga a ayudar a que tengamos una elección limpia, transparente, inclusiva, con observación nacional e internacional, que es lo que va a venir a dar la solución a este país. Según el presidente del COSEP, este tipo de leyes también entorpecen el proceso electoral. Melisa Ailera, CDNN23.